Auspicia este segmento, Cines del Centro. Disfruta de todos los estrenos de la pantalla grande. Y BBC Play, con la nueva aplicación de BBC. Ahora es más fácil. Seguimos en BBC Noticias y qué lindo saber que vuelve el cine a BBC. Sí, es que vamos a recibir y a darle la bienvenida a Lucía Diácolo que está con nosotros y que nos va a traer todos los adelantos, estrenos y por supuesto muchas novedades. Lu, ¿cómo estás? Hola Gise, buenas tardes a vos y a toda la audiencia que nos está mirando a través de la pantalla de BBC. Qué lindo, qué lindo volver a hablar de cine, conocer todo lo que se viene en materia de estrenos, algunas cositas nuevas para aportar y también meternos en un poco más de la posibilidad de BBC Play, cosas de las que vamos a hablar, pero hoy es jueves y hay estrenos. Hoy es jueves, se renueva la cartelera como ustedes bien sabrán y tenemos nuevas producciones que se agregan a la pantalla grande de Cines del Centro, obviamente, que están más que invitados a pasar este fin de semana. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces hoy? Si te parece Gise, arrancamos con el planeta de los simios Nuevo Reino porque el reinado de César ha conquistado el público durante décadas y aunque disfrutamos una serie de producciones entre 1968 y 1973, la saga que inició en 2011 fue la que se llevó el corazón de todas las generaciones. Mucha gente esperando esta peli. Mucha gente está ahí latente esperando este nuevo estreno y el planeta de los simios Nuevo Reino nos sitúa tras el dominio de César donde habitamos en un planeta diferente. Los simios son la especie dominante que vive en armonía mientras que los humanos han quedado reducidos a las sombras. En este contexto, un nuevo y tiránico líder simio construye un imperio y un joven emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. Bueno, promete, promete la temática, bien, creo yo también, que actual siguiendo todo lo que fue la saga que mucha gente estaba esperando que llegue esta nueva edición. Totalmente, acción en su máxima expresión, esto del conflicto de los simios que van a poder disfrutarlo a partir del 9 de mayo. Que son películas para ver en cine. Son películas para disfrutarse. Toda la producción, la potencia del sonido y los efectos son para disfrutar en pantalla grande. Así es, así es. Así que los invitamos a todos a que se pasen por Cines del Centro a disfrutar esta nueva entrega, El planeta de los simios, Nuevo Reino. Bueno, ese es como el plato fuerte. Arrancamos con todo. El plato principal. Arrancamos bien arriba. Arrancamos toda la carne al asado. El segundo estreno, y esto va para aquellos fanáticos que quedaron enamorados en el año 2009 con la producción encabezada por Richard Heer Siempre a tu lado, el perrito. Ay, amo totalmente. Es tremenda esta historia. Y en este caso, Achico 2 no sigue la típica fórmula de secuelas, sino que se presenta como una reinterpretación contemporánea. Tenemos la misma historia en manos de otro protagonista. En este nuevo enfoque vamos a volvernos a encontrar con este entrañable perrito japonés, pero en manos de otro profesor. En este caso, de la Universidad de Tokio. Así que esta producción se desarrolla en torno a la rutina diaria del perro que acompaña a su dueño. Y todo cambia cuando este fallece de forma inesperada, tal cual sucedió en la primera película. No, te quiero, por favor, me destrozas el corazón. Pero la gente ama estas películas. Y el giro emocional que tiene es impresionante. Así que los invitamos también a que pasen por Cines del Centro a disfrutar de esta nueva entrega con una reversión de la historia que ya conocimos en el año 2009. Bueno, Lu, ya me diste algo bien fuerte con el planeta de los simos. Lloramos. Amor a pleno con ese perrito que es un bombón. ¿Y qué es lo que tenemos para cerrar? Terminamos con un drama, Gisey. Hablamos de drama, drama familiar, lágrimas, alegrías de todo un poco. Compramos esa. Porque, claro, la familia impacta en distintos niveles de cada uno de sus integrantes, ¿no? También como se transmiten sueños, también se heredan frustraciones. Y esto es lo que va a garra de hierro. Porque la influyente distribuidora A24 nos presenta este drama que rodea a los Bone Erich, una familia de luchadores que en los años 80 alcanzaron una enorme fama al popularizar la lucha libre profesional. Con una pasión bastante desbordante, podemos decir. Sin embargo, detrás de ese gran éxito palpable, se esconde la sombra de la maldición que muestra la decadencia de este clan, sus conflictos internos, angustias y los golpes que tuvieron que superar a lo largo de sus vidas. Como ustedes muy bien sabrán, está protagonizada por Zac Efron, el ex muchacho High School Musical. Claro, sí, y al que veo también es al protagonista de The Bear, una de las series más aclamadas del año pasado. Sí, sí, muchísimos premios CEMI. Así que también estará presente Jeremy Allen White en esta nueva producción de A24 que tiene muy, muy buenas críticas. Y aparte basada en una historia real, también engancha mucho para saber los paralelismos y después te pones a investigar un poquito cómo se dio. Esto, por supuesto, tienen algunos giros más artísticos y algunas licencias, pero habrá que ver también cómo representaron a esas familias. Claro, porque no deja de ser ficción, pero hay un clevaje bastante con la realidad. Los personajes existieron, todos los traumas que ellos tuvieron que superar pasaron. Así que bueno, veremos cómo Zac Efron con el padre y los hermanos desarrollan este nuevo drama que lo van a poder encontrar en la pantalla grande. Bueno, me encantó, Lu, para meternos entonces en estos días en los cines del centro, aparte esta época del año, frío, peli, planazo. Pero también tenemos la posibilidad para todos los abonados y abonadas de BBC de mirar producciones geniales en casa desde BBC Play. Así es, porque con cualquier dispositivo con acceso a internet tenemos la posibilidad de descargar esta aplicación, ya sea en Apple Store como en Android, así que cualquier dispositivo Wi-Fi ya podemos disfrutar de una buena película. Y en este caso, Gise, ya para finalizar esta primera sección, este primer acercamiento al cine, vamos con Karate Kid. Sí, por supuesto que sí. No nos abandona nunca Karate Kid. No, las artes marciales, el drama, viste que es lo nuestro. Así que van a poder disfrutar Karate Kid, en este caso Space, y también van a poder ir a la aplicación. Y claro, porque desde su nacimiento en 1984, la película original ha logrado capturar la imaginación de las audiencias en todo el mundo. Estos chicos que necesitan cierta enseñanza a la disciplina asiática para defenderse después de haber sido intimidados. Bueno, cómo es todo ese perfeccionamiento en este tipo de arte marcial con ciertas lecciones de vida, van a poder disfrutarlo en todo este especial el día sábado a partir del mediodía y también en la aplicación. Ah, una maratón, pero buenísima para disfrutar en casa con todas las Karate Kid. Así es. Y en el marco de que se viene algo nuevo también. Se viene algo nuevo, así es. Vamos a estar comentando brevemente. Bueno, genial entonces. Poco de todo. Bienvenida. Muchas gracias. Y vamos a contar con vos los jueves y cositas que vamos a ir contando de a poco porque hay muchas novedades para BBC y el cine. Así es, no vamos a hacer spoilers. No, no, para nada. Nos guardamos toda la información porque todavía nos queda mucho tiempo. Muchas gracias, Lu. Gracias a vos, Gise. La saga que hizo historia a los golpes Especial Karate Kid por Space Te presentamos la nueva aplicación de BBC Play para que disfrutes toda la grilla de canales de tu tele en cualquier dispositivo. Descargala para ver nuestra programación donde vos quieras. BBC Play ¡Disfrutala!